La historia empieza con nuestro prota llamado León quien al despertar se da cuenta que ha reencarnado en un mundo de fantasía, ya que a su alrededor hay objetos antiguos pero caros que no se usan hace tiempo. Como en un mundo de fantasía la tecnología no está tan avanzada deduce que es hijo de una familia adinerada, esto lo alegra porque es una buena reencarnación para un huérfano que murió por exceso de trabajo. Además había una razón más por la que pensó que eran adinerados, ya que su nueva madre es una mujer muy hermosa y se alegra porque heredará esa belleza. A los 3 años salió de la cuna para ver el mundo exterior desde una ventana, León se queda asombrado porque es realmente un mundo diferente y al ser todavía un bebé lo veía enorme. Pero su pequeña aventura acaba rápido porque su criada lo baja de la ventana, ya que estará en graves problemas si León sale herido. Resulta que la casa fue una vez la casa de un famoso gran duque del reino, él era hijo del gran duque Dragonia en el reino de Leonhardt. A los 8 años comenzó a aprender el manejo de la espada y las cosas de Aura para ser un próximo caballero del reino, el hombre que sería su tutor es alguien enviado del palacio y es el caballero santo Sir Gordic. Gordic se emociona porque siente que León es digno de enseñar y León se alegra porque por fin va a aprender el manejo de espada. A los 14 años maldice a Gordic porque le está haciendo hacer un entrenamiento infernal aunque apenas sea un niño. Resulta que un caballero santo es en realidad un monstruo disfrazado de humano y es extremadamente difícil de calificar para ser uno. León tiene que completar misiones por entrenamiento para luego convertirse en un caballero del reino a través de la experiencia y ser elegido por el santo Grial y beber del agua bendita. Como era hijo de Dragonia necesita aprender todo lo que hay que saber para convertirse en un gran duque, además del entrenamiento tenía lecciones para convertirse en el sucesor del gran duque. Como todo estaba siendo un infierno le pide a un dios que lo salve aunque León no cree en ninguna religión. A los 16 años comenzó a deambular por el mundo para ser reconocido por la diosa y convertirse en un caballero sagrado después de aceptar una misión. Para ser reconocido por la diosa debe acumular fama y buenas acciones para que la diosa venga por él. Luego nos encontramos en el reino el cual está siendo invadido por unos enormes duendes. Como había muchos duendes los caballeros no podían resistir así que iban perdiendo. Sin embargo aparece León quien empieza a derrotar a todos los duendes. Él usaba esas oportunidades para blandir su espada y estaba preocupado porque el reino tenía demasiados enemigos. A los 20 años conoció a la diosa Ariana, lo cual lo deja sin palabras porque creía que los dioses en realidad no existían. La diosa le va a dar una misión para probar su honor y fe a lo que León acepta sin dudar. Luego de trabajar como un esclavo durante muchos años logra convertirse en un caballero sagrado. Después de eso siguió con sus misiones como matar duendes, matar orcos y acabó con un culto maligno. Eventualmente se convirtió en el caballero de guerra del reino obteniendo la autoridad para reunir a otros caballeros. En sus 35 años su rey llamado Argen quien era un santo y un semidios viviente falleció en una lucha contra un archidemonio convocado por el imperio. Los problemas aumentaban porque los demonios estaban desbocados y por eso la humanidad necesitó creer en los dioses para vivir fielmente. León estaba molesto con el imperio pero dejando eso de lado el reino debía elegir un caballero sagrado para que sea sucesor del rey. En medio del caos Ariana descendió al reino y eligió a León como el sucesor del rey porque era su más fiel caballero. Aunque era un cargo muy cansado León acepta para no defraudar a todas las personas del reino que creen en él. Por lo tanto trasplanta el tesoro sagrado conocido como el corazón de León y juró proteger el santo Grial. Así es como se convirtió en el gran duque Dragonia y en el rey del reino Leónhard. Al llegar a los 80 años los luchó en tres grandes guerras contra los orcos y derrotó a un duende que evolucionó a archidemonio. Por su parte los espías de León le informan que el imperio está creando situaciones complicadas ya que aceptaron al culto maligno del norte y la escuela de magos oscuros está implementando una experimentación muy peligrosa. León enfurecido porque se alejaron de Dios reúne a sus caballeros para ir al imperio y conquistarlos. En sus 96 años sus caballeros le informaron que los bastardos del imperio lograron su objetivo ya que el emperador se auto eliminó y sacrificó la vida de 3 millones de personas para convocar al señor del caos en la capital. León antes de ir a matarlo reunió a sus caballeros y sacó la espada sagrada que estuvo un tiempo sin usar. A sus 121 años hizo lo que pudo pero el mundo estaba siendo destruido aunque trató de derrotar todo el mal con toda la santidad que había en el continente no pudo detenerlos. En estos momentos se encuentra rezando por sus caballeros que murieron en batalla para que vayan con los dioses en eso llega su general quien le informa que todos los caballeros ya llegaron para ir a la guerra. Pero espera antes de seguir si quieres la siguiente parte de este resumen la meta que tenemos que llegar es de 8000 likes y 700 comentarios en este vídeo. Él se enorgullece de ellos porque aunque tengan miedo siguen luchando para proteger a sus familias. En la actualidad león era el humano que recoge las llamas de la resistencia y el caballero que siembra semillas de esperanzas en un mundo casi destruido. El miedo de los caballeros aumentaba porque habían muchos enemigos. León para animarlos les grita que se enojen para aumentar su valentía. Además les recuerda que mientras tengan honor no perderán. Sin embargo León en el fondo le pide perdón a su diosa ya que todo el mal de los magos oscuros se está extendiendo más allá del horizonte mientras desenvaina la espada sagrada le pregunta a su diosa que debería de hacer. Ariana lo considera su más leal caballero así que le dice que estará con él hasta el final. León se alegra porque la diosa sigue con ellos por lo que ordena a todos sus caballeros atacar. Ese invierno pelearon la batalla final con billones de demonios que llegaron a su mundo. Los esclavos y criminales fueron utilizados como escudos de carne. Los civiles armados con lanzas y escudos murieron con honor junto a los gloriosos caballeros. Por su parte la gente elegido por los dioses y por todos los templos santos que es León seguía luchando. Él solo derrotó a los demonios hasta el final. Además aniquiló incontables señores demonios y archidemonios. Con esto le mostró a sus enemigos el verdadero poder de un caballero santo. A sus 217 años el invierno no había acabado y seguía luchando. A sus 256 años por fin logró destruir la última puerta demoníaca que quedaba en el mundo. Con esto los demonios ya no tenían ningún lugar para que puedan escapar. Ahora León más furioso y emocionado que nunca les grita que acabará con todos ellos. Todos los demonios en este punto ya temblaban del miedo tan solo verlo. León ahora no conocía el miedo porque él no estaba atrapado con ellos sino ellos están atrapados con él. Al cumplir 300 años lo vemos derrotar a un archidemonio de un solo golpe. En eso vemos a unas personas sorprendidas al ver que un archidemonio murió de un simple corte. León llamando los valientes les pide que se levanten porque debían de seguir luchando. Las personas asustadas le preguntan quién es. Él se presenta como la persona que cumple la voluntad de los santos templos llamado Leondragonia. A sus 300 años se encontró de nuevo con los humanos de su anterior mundo. Luego nos cuentan que un día en medio de Seúl se abrió un portal de un rango negro identificable. La Asociación de Cazadores Coreana y la del Mundo solicitaron que los grandes gremios de la nación participen en el asalto. Sin embargo las solicitudes fueron negadas por el hecho de que se desconocía la dificultad del portal. Al final el gobierno coreano le ordenó a sus cazadores que entraran primero. Lo que era básicamente una orden de ejecución pero no podían oponerse. Lo primero que vieron al entrar fue a un hermoso hombre desnudo. Sin embargo no cualquier hombre porque acabó con miles de demonios sin ayuda. Luego conocemos a Han Hari quien es una gerente asociada de la Asociación de Cazadores de Corea del Sur. El gerente principal Jin So le da un café porque fue un día muy agotador. Además le pregunta si las personas creyeron que el archidemonio fue derrotado solo por León a lo que ella le responde que no. Esto porque ese portal era de un rango incalculable con un gran diablo dentro e incluso el salir con vida ya era un milagro. Ellos se preguntan si León es un sobreviviente del reino de los portales ya que ha habido ocasiones de personas que lograron sobrevivir en el reino de los portales. Resulta que los portales que han aparecido en todo el mundo durante los últimos 30 años comparten similitudes. La verdad es que en los portales se han encontrado mundos en camino a la destrucción o mundos que ya han sido destruidos. A veces los sobrevivientes de esos mundos logran llegar a la tierra sin embargo mantienen la increíble fuerza que han ganado en sus mundos. Por eso los gobiernos hacen todo lo posible para atender las necesidades de los sobrevivientes. Además establecen planes para reclutarlos. Estos dos intentarán reclutar a León porque posee una increíble fuerza ya que incluso un cazador de rango debe arriesgar su vida para matar solo a un demonio. Pero León aniquiló a un diablo el cual es un monstruo que hasta los cazadores de rango S le tienen miedo. Sin embargo León no solo mató al diablo sino que en la pelea lo dominó por completo. En estos momentos a Jinso lo que más le preocupa es la diferencia cultural porque de la manera que se comporta León deduce que es de la realeza. Harry no cree que León sea malo porque cuando escuchó su voz sintió que era alguien amable. De pronto León al enojarse con un calvo rompe el vidrio templado solo con su voz. Estos dos se asustan porque ese vidrio incluso detiene monstruos. La razón del enojo de León es que el calvo se atrevió a tratarlo como alguien normal. 15 minutos antes León se sentía como un extranjero en su propio mundo porque si lo olvidaron el antes era de la tierra. En su anterior vida era un huérfano que trabajó por 20 años y murió de agotamiento. Luego reencarnó en otro mundo y se convirtió en un rey caballero de un reino durante 100 años. Después de conquistar el mundo de los demonios cazó demonios por 200 años. Con esto suman 300 años y piensa que es un milagro que todavía recuerde algunas cosas de la tierra. Pero no piensa revelar que antes era de la tierra porque no le será beneficioso. Ya que un rey caballero que vivió 300 años será tratado mejor que un huérfano de 20 años. De pronto el calvo le hace preguntas pero León enojado le dice que lo llame su majestad. El calvo se confunde pero le hace caso. León se pregunta si el calvo es una persona buena o es el gobierno simplemente cuidando de cómo abordan sobrevivientes como él. El calvo le pregunta si fue el responsable de matar a todos los demonios de su mundo. León le responde que sí para proteger el honor de los caballeros y le ordena al calvo que se vuelva su secretario temporal. Además le concederá el privilegio de grabar su glorioso incidente. El calvo acepta su petición y se calma pensando que es por la diferencia cultural. Luego le pregunta que le hable de la tierra porque quiere saber lo que pasó cuando él no estaba. El calvo le explica que la pesadilla de repente empezó hace 30 años. Los portales comenzaron a abrirse por todo el mundo de donde salieron monstruos y demonios y después de eso han estado en constante estado de emergencia. Luego de tomar muchas pérdidas se dieron cuenta que cada portal tiene un tema y misiones claras. Además cuando un portal se deja desatendido habrá una ruptura de mazmorra y los monstruos saldrán para invadir la tierra. De pronto el calvo se retira para traer la comida. León lo siente diferente porque en su mundo los demonios invaden como hongos después de una lluvia. Pero en la tierra era diferente porque tienen portales con temas y misiones. Con esto crea una teoría de que los portales son para entrenar a los terrícolas mediante pruebas. En eso sus pensamientos son interrumpidos porque el calvo le trae la comida. León se queda sin palabras porque le dieron una comida deliciosa conocida como kimchi. Cuando era un trabajador en la tierra el kimchi fue como comida del alma para él. León quería comer el kimchi porque le gustaba pero se obligó a tragar la saliva acumulada en su boca. Seguidamente pregunta qué es esa comida que le dieron. El calvo le dice que es un kimchi lo cual es conocido como el alimento del alma de los campesinos. León aunque le duele la bota la comida representando el escenario cuando rompió el vidrio. Seguidamente le reclama al calvo porque su país no trata bien a la realeza de otro mundo dándoles platos de simples campesinos. León quien es el guardián del santo grial y dueño de la espada sagrada y lanza sagrada tuvo un pensamiento malo al regresar a su anterior mundo. Esto es que la tierra era un completo desastre porque no tienen una fe religiosa apropiada entonces va a hacer lo mismo que los testigos de Jehová y repartirá la palabra de los dioses de su mundo o algo parecido. Un momento después León se encuentra comiendo tranquilo una comida apropiada para la realeza. Jinso como no quería hablarle le dice a Harry que lo haga pero ella tenía miedo. Jinso la convence diciéndole que es la única que puede porque en el portal de antes León la llamó valiente. Harry con miedo entra a la habitación con silencio para no interrumpirle la comida. León al reconocer que es la chica de antes la deja sentarse. Harry le pregunta si la comida estuvo buena a lo que León le responde que sí. En eso aclara que su enojo no fue porque le ofrecían comida de campesinos sino fue por la mala actitud de ellos hacia un rey. Harry se disculpa en nombre de todos porque con su falta de conocimiento lo han ofendido. Luego comienza a hablar sobre cómo los demonios aparecieron en la tierra. En la conversación Harry nos cuenta que su misión es conseguir que León se una a su asociación de cazadores o por lo menos a su país. Harry le pide su permiso real para que el gobierno de Corea del Sur cuidara de él. Luego nos cuenta que el motivo de guerras en el siglo XXI es buscar sobrevivientes y no importa cuánto apoyo le prometan deben evitar que se una a otro país. León mientras se establece en la tierra decide que irá a los campos de batalla porque es un honorable caballero. Harry emocionada le pregunta si se unirá a la asociación de cazadores de Corea. Pero León no acepta porque un rey no puede ser soldado de otra nación por lo que decide crear una nueva orden de caballeros. Harry al no poder contradecirlo lo único que pudo hacer es asentir. Al terminar la conversación Harry le pregunta a Jinso que dijeron los superiores sobre lo que quiere hacer León. Él le dice que ellos aceptaron para evitar que se una a otro país o gremio grande y Harry se decepciona porque el gobierno se está inclinando ante León. Además estaba molesta con los gremios porque siempre se roban a los sobrevivientes ofreciéndoles dinero y poder. De pronto una fuerte alarma empieza a sonar alborotando todo el lugar. En eso reciben la noticia de que hay una ruptura de mazmorra en las llanuras de Honam. Jinso se preocupa porque esa ruptura está ocurriendo en un granero así que el elemento demoníaco parará la producción de alimentos. Harry lo intenta calmar diciendo que el maestro del gremio Fénix llamado Liyon detendrá esa ruptura, pero Jinso está seguro que el gremio Fénix tiene otro plan por lo que se apresuran en ir a detenerlos rápido. León escuchó y entendió todo lo que se dijo más allá de la puerta, entonces al saber que las rupturas ocasionan que los suelos se infecten da por hecho que los terrícolas no tienen dioses en los que creer. En ese momento usa su poder para hablar con Demera, la cual es la madre tierra y una diosa que puede ayudarlos a superar ese problema, luego nos encontramos en Honam donde se está dando la ruptura de mazmorra. Harry y Jinso al llegar se encuentran a Liyon al cual le preguntan qué es lo que está pasando, sin embargo Liyon solo se burla de ellos porque son simples principiantes como para querer detener la ruptura. Jinso enfurecido se da cuenta que Liyon a propósito permitió que ocurriera la ruptura de mazmorra ya que la asociación no aceptó una solicitud de Liyon. El gremio Fénix siempre solicita que la asociación los deje libres de impuestos para las ganancias que obtienen en los portales. El gremio Fénix conseguía mucho dinero al vender los cristales mágicos y materiales de los monstruos pero no quieren pagar sus impuestos de un trillón de wones. Jinso esperaba que estuviesen enojados pero no al punto de no hacer nada para evitar una ruptura de mazmorra. Harry le pide ayuda a Liyon para cerrar el portal porque luego en una semana se le entregará la autoridad de ese portal. Liyon para no ayudarlos les miente diciendo que sus miembros están lesionados y será difícil hacer algo en ese estado así que propone hacer la incursión mañana. Harry enojada le grita que si no hacen nada los monstruos saldrán para invadirlos. Sin embargo Liyon se hace el tonto comentando que eso no pasará. Además le dice a Harry que no olvide que en la tierra la justicia es dinero y poder. De pronto llega León quien llama a Liyon superficial y anticuado por pensar así. Harry al verlo se sorprende así que por error lo llama a León en vez de su majestad. Sin embargo León aunque se molestó un poco lo deja pasar porque está en problemas. Liyon al pensar que León es occidental por ser rubio le grita. León enojado lo llama ser inferior porque está hablando de igual a igual a un rey. Liyon se molesta ya que no se considera un ser inferior pues es uno de los 20 cazadores rango S del mundo y maestro de uno de los 10 mejores gremios. Entonces enojado prepara un ataque poderoso para matar a León. Pero Harry lo detiene diciéndole que León es un sobreviviente del reino de los portales. Con esto rápidamente la conducta de Liyon cambia por lo que le pide perdón a León por ser grosero. Seguidamente le pregunta si vino a conocerlo pero León ni siquiera le hace caso. Luego le dice que le digan el problema y como no conoce nada de los portales quería un buen resumen. Jinso y Harry se emocionan porque al parecer León los va a ayudar. Harry le explica que es una ruptura de mazmorra y si no se cierra una gran cantidad de monstruos saldrán para invadirlos. Además también salen elementos demoníacos que infectan la tierra y los cultivos nunca más crecerán en la tierra infectada. Las llanuras de Jonam es un granero importante por lo cual están en una situación crítica y ahora mismo se está esparciendo la energía demoníaca al granero. La solución por ahora es purificar lo que puedan de la infección y despejar la mazmorra lo antes posible. León al entender todo les dice que mañana cuando el tiempo límite de la incursión acabe él personalmente intervendrá. Pero antes pide un permiso del rey de Corea del Sur porque un rey extranjero no tiene permitido realizar actividad militar en el territorio de otra nación como le plazca. Harry le dice que está bien que lo haga sin permiso pero León al ser un caballero lo iba a hacer con un proceso legítimo. Lee Jong con la boca abierta se pregunta si León es igual de bastardo que él. Al final ellos hicieron caso y llamaron al presidente de Corea para que les dé permiso. Más tarde Harry le dice a León que ya hizo todos los preparativos que le ordenó. León primero iba a purificar toda la tierra que ha sido infectada hasta ahora. Harry estaba feliz pero le pregunta cómo lo hará con las muñecas de paja ya que una de las dos cosas que pidió León fue una muñeca de paja. Luego se van a ver a las mujeres que Harry trajo ya que la otra cosa que pidió León es que las muñecas de paja fueran hechas por mujeres que ya han dado a luz a un bebé. Después se inició una competencia de hacer muñecas en medio de las llanuras. La primera muñeca enoja bastante a León así que lo destruye porque no le iba a servir. Las siguientes participantes fallan y Harry aunque no haya dado a luz participa pero igual falla. Luego de tocar tantas muñecas la persona que llamó la intención de León fue una mujer de 89 años, ya que de todos los mamarrachos que vio la muñeca de la anciana era bellísima. Él le pregunta cuántos hijos tiene a lo que ella le dice quedose dejando boquiabiertos a todos pero León la ve como una patriota. Usualmente sabía darle todo tipo de regalos a las personas que lo ayudan pero le pide perdón porque en estos momentos no tiene nada. Al cumplir todas las condiciones se va al medio del granero con un soporte y una vela, luego usando su poder saca una copa de oro de su almacén mágico. Luego recita unas palabras a la madre tierra y le dice que reciba la muñeca de paja que ofrece la gente, al instante la copa de oro se llena con agua por sí sola. El sol al estar saliendo hace una luz que tiña las nubes de color rojo, con esto un nuevo día está empezando a comenzar. Aunque el sol de hoy será un comienzo especial para la tierra, en ese momento las gotas de agua de la copa empiezan a entrar en el interior de la muñeca, al terminar la muñeca se levanta por sí sola y León se arrodilla. Esto porque están ante la presencia de Demera la cual es la diosa de la vida y la fertilidad, Demera llamando mi niño a León se alegra de verlo después de mucho tiempo. Además rápidamente se da cuenta que la tierra en la que están ha sido infectada por el mal. León le explica que en la tierra no hay ninguna divinidad, además aunque lo hubiera las personas no serían capaces de alabarlos. Demera le dice que la ignorancia y la avaricia no siempre pueden ser juzgados como pecados y eso son las características incorporadas de un humano, luego le pregunta que planea hacer ahora. León iba a unirse a los humanos de la tierra pero no lo hace porque la autoridad de un conquistador es divina. Entonces le promete a Demera que se asegurará que el deber y la autoridad estén en igualdad de condiciones. Además les enseñará a los ignorantes para guiarlos por el buen camino hasta que un nuevo panteón para los dioses surja en la tierra. Demera le pregunta si no tiene un deseo porque los dioses siempre están listos. León le cuenta la dificultad que los ciudadanos de Jonán pasan así que le pide que cure y purifique las tierras del granero. Como león era la cabeza de su templo Demera acepta, la tierra del granero no era parte de su cuerpo así que esparcirá su divinidad y sustituirá esa tierra sedienta con su carne. Al hacer caer una gota de agua de su cuerpo la tierra del granero sufre un gran cambio, ahora todos los que caminen sobre esas tierras serán los aliados de León. León les grita a todos que observen bien porque esas tierras ahora están bendecidas por una divinidad. Con esto les demuestra el poder de un dios y la prueba de una promesa eterna, León enojado les dice a todos que no le crean porque los cultivos mágicos son venenosos. León se enoja porque está juzgando cultivos que están bendecidos por una divinidad, como el enojo de León aumenta llama estúpida a la muñeca de paja. León se molesta aunque no lo mata pero le advierte que si vuelve a insultar a Demera le cortará la cabeza. León se preocupa porque no pensó que ocurriría esto porque están arruinando su plan, como no piensa permitir eso expondrá las supuestas mentiras de León. Al instante le pide a León que coopere con él por el bien de la gente que se comerá eso, luego llama a un evaluador de su gremio el cual comienza a evaluar la cosecha. Él se queda sorprendido porque el arroz es de rango único y cura enfermedades de hasta nivel 3. Todos quedan sorprendidos y Jinso pide una olla para cocinar el arroz, al estar comiendo ese arroz la tasa de recuperación de resistencia aumenta en 100 cada minuto. Además la tasa de recuperación de maná en 50 cada minuto, esto los deja sorprendido porque un simple arroz equivale a una mejora que vale por los menos 3 millones de guones. De pronto llega Harry para contarle algo increíble que descubrió, pero Jinso primero le pide que pase el arroz antes de hablar. Ella les dice que por curiosidad se comió un bicho asqueando a sus compañeros, sin embargo les dice que al hacerlo consiguió mejoras en sus poderes. Jinso con eso se da cuenta que si en realidad toda la tierra está bendecida no es raro que todos los seres vivos de esa tierra también estén bendecidos. Todas las personas empiezan a buscar insectos para comérselos y entrar con todas sus habilidades mejoradas. Demera al no tener nada más que hacer decide volver a su mundo, León de Rodillas le dice que nunca olvidará el amor divino que les ha dado. Demera antes de irse le da un pequeño sermón por desperdiciar la comida antes y al desearle la felicidad se va. Harry sorprendida por todo le pregunta a León que pasó a lo que él le responde que todo fue hecho por el poder divino, luego le pregunta si en la tierra hay un dios pero ella no estaba segura. León les aconseja que lo tengan en cuenta porque una vida y un mundo adecuado se hacen con poder divino, como ahora los soldados están llenos de energía era el momento de entrar al portal. Uno le pregunta a Lee Jones si lo dejarán así porque a este paso habrá problemas con su plan. Él seguía molesto con León porque si no hubiese aparecido el gobierno hace rato habría aceptado su petición de quitarles al gremio Fénix el impuesto. Sin embargo en eso recuerda que ese portal ya ha sido asaltado antes, un miembro le dice que en el grupo de la asociación solo Harry es una cazadora de rango A. Esto lo alegra porque piensa que León es solo un sobreviviente del tipo sanador que solo sirve para orar, lo que significa que definitivamente fracasarán en despejar la mazmorra, ya que dentro hay un jinete sin cabeza que no puede ser derrotado usando medios ordinarios. ¡Suscríbete al canal!